bienvenidos a un nuevo vídeo en esto que son vamos a hablar del infinix 0 ultra un equipo el cual tiene prestaciones muy llamativas al día de hoy es algo así como un flash y killer pero en la gama media por así decirlo yo sé que flash y killer es en la gama alta pero en este caso como en la gama media aunque por su precio el cual no es un tan calidad precio que se diga deja un poquito que desear pero estamos hablando de infinix una marca la cual no muchas personas conocen por lo cual no tiende a arriesgarse mucho lanzando dispositivos con ciertas prestaciones a precios realmente ridículos aunque teniendo en cuenta que si aún así comenzó infinix pues no quiere jugársela tanto el precio oficial del equipo que estoy mencionando cabe destacar que es un precio de lanzamiento por lo cual puede bajar un poquito más y es de 500 dólares en su versión de partida lo cual es su única versión porque no hay más versiones de almacenamiento ni de memoria ram tenemos 8 gb de ram y 256 gb de almacenamiento interno todo esto por 500 dólares o menos o menos digo porque dependiendo del país puede estar más barato incluso quien quita puede estar a 400 dólares pero la gran pregunta del millón es vale la pena con el hardware y prestaciones que trae este equipo en contra la competencia teniendo en cuenta que infinix no es una marca muy conocida y como para que yo quiera un teléfono de estos en vez de comprar un xiaomi un realme un oneplus o por ejemplo algún otro dispositivo como vivo o sony en todo caso también entraría porque lo puedes mandar a traer sin problema alguno si sabes del tema por qué razón yo me quedaría con este infinix si sus prestaciones no son tan llamativas y eso es lo que vamos a mencionar el día de hoy tenemos una pantalla amoled con tasa de refresco de 120 hertz obviamente es tipo curva lo cual hace que la pantalla se mire súper elegante el tamaño del panel 6.8 pulgadas a resolución full hd plus en formato 20 novenos en cuanto al sistema operativo tenemos android 12 bajo la capa de personalización x o es 12 y de procesador tenemos al mediatek dimensity 920 cabe destacar que este procesador es el mismo que lleva el realme 9 pro plus y está mucho más pero mucho más barato que este teléfono hay que tenerlo en cuenta y también cuenta con una pantalla super amoled en cuanto a la memoria ram como les mencioné 8 gb de memoria ram en su versión de partida y base y 256 gb de almacenamiento interno en su versión base y en cuanto al apartado fotográfico aquí se podría decir que destaca un poco pero recordemos que infinix no es pionero en el apartado fotográfico por lo cual hay que evaluar el apartado fotográfico y no dejarse ir solo por los megapíxeles porque en su sensor principal tenemos 200 megapíxeles focal 2.0 acompañado de tecnología dual pixel tecnología artificial y estabilización óptica de imagen deja mucho que pensar más hay que hacer las respectivas pruebas para ver qué tal esos 200 megapíxeles también tiene un ultra angular de 13 megapíxeles con autoenfoque y tenemos un sensor de 2 megapíxeles que es para modo retrato bueno la verdad es que en el apartado fotográfico no se escucha nada mal podemos grabar vídeo en 4k 30 fotogramas por segundo full hd a 30 y a 60 fotogramas la cámara frontal es de 30 megapíxeles y cuenta también con lo que es un angular en el cual en teoría va a captar más información a la hora de tomar nuestras selfies o sea dentro del mismo sensor en teoría aunque creo que todo está maquillado por software no tenemos jack 3.5 así que en ese aspecto podemos decir que infinix va con todo lo quiere lanzar como un flagship killer como lo mencioné anteriormente tenemos wifi de banda dual wifi c y tenemos lo que es nfc tenemos radio fm usb tipo c 2.0 lector de huella en pantalla sensor acelerómetro sensor hidro cópico sensor de proximidad y sensor compas la batería es de 4500 miliamperios lo cual se podría decir que es bastante estándar nada del otro mundo nada que llame la atención pudieron haber lanzado el dispositivo con 6000 miliamperios pero no fue así 4500 lo cual no está nada mal aunque por el precio como que deja un poquito que desear pero ahora si vámonos a algo bastante importante tenemos carga rápida de 180 watts si como lo están escuchando de 180 watts para sin finix 0 ultra como que el teléfono quiere explotar verdad 180 watts lo que en teoría infinix asegura que el dispositivo va a llegar de 0 al 100 por ciento en 12 minutos en 12 minutos puede ser que el procesador no esté tan top como parezca porque pudieron haberle puesto un snapdragon 870 y ahí como que iba un poquito mejor la cosa pero en cuanto a la carga rápida aquí es como que está en un nivel en el cual no pertenece aún así se agradece que traiga este tipo de tecnología pero no estoy seguro del todo si es de acorde al tipo de teléfono de lo que sí estoy seguro es que esa carga rápida va a estresar esa batería cada vez que utilices esa funcionalidad me gustaría saber qué opinas sobre este infinix 0 ultra para este año 2023 en la caja de los comentarios